¿Sirven para algo las manifestaciones, amigo? ¿Sirven para algo las manifestaciones? ¿Son útiles? ¿Son efectivas? ¿Son inocuas? ¿Están pasadas de moda? ¿Están obsoletas? ¿Realmente hacen daño en el sentido de conseguir los objetivos que se persiguen? ¿Cuál es la diferencia con las manifestaciones históricas? ¿Qué ha cambiado? Bueno, son unas cuantas preguntas para empezar, porque hay muchas más. Voy a tratar de dar mi visión, al menos, sobre todas ellas y algunas otras. Porque, veréis, este verano, en Galicia, conocí un amigo. Un amigo al que quiero dedicar este vídeo. Agustín, que seguro que me estás escuchando. Y me dijiste que después de haber estado en una manifestación en Santiago de Compostela, habías decidido que no volverías a ninguna más. O al menos eso es lo que yo te entendí. Y me pareció muy serio lo que estabas diciendo. Y sobre todo, me pareció que era motivo para hacer una profunda reflexión. Porque a lo mejor lo que le estaba sucediendo a Agustín, o la decisión tomada por mi amigo Agustín ese día, es posible que sea la decisión tomada también por otros muchos ciudadanos de este país. Ante lo cual, me ha parecido importante plantearme al menos unos minutos para ver o analizar cuál es realmente hoy el papel de una manifestación. Bienvenidos, amigos, a La Ventana Esmeralda. Gracias un día más por estar ahí. Gracias por compartir estos próximos minutos con Antonio Muñoz. Yo he asistido a muchas manifestaciones a lo largo de mi vida, es verdad. Sobre todo en mis tiempos de adolescencia y de juventud. Ya sabéis, cuando tenemos la sangre más efervescente, ¿verdad? Cuando los ideales están exacerbados y cuando uno, bueno, pues, es capaz de muchas cosas. Luego, se fue reduciendo por mi parte esa participación hasta hacerla prácticamente ya algo inexistente, con excepciones muy concretas, que están bien recientes y que seguramente estarán en la mente de todos, porque seguro que vosotros, casi todos los que estéis ahí, participasteis también en ellas. Tengo que deciros, amigos, que la Constitución Española, el panfleto constitucional en su artículo 21, reconoce el derecho a la reunión pública y sin armas, de tal forma que no requerirá del consentimiento de ninguna clase de autoridad. Solo en los casos en los cuales pudiera haber un riesgo de alteración del orden público, esa manifestación podrá no ser autorizada, aunque eso habrá que justificarlo y, en todo caso, esa decisión gubernamental podrá ser recurrida. Ahora bien, amigos, yo me pregunto, si las manifestaciones sirvieran realmente para algo, ¿nos dejarían hacerlas? ¿O acaso estarían prohibidas? ¿Surten los mismos efectos una manifestación pública, pacífica, que una manifestación no autorizada o consentida de carácter violento? En fin, amigos, en fin, hay muchas cosas para plantearse. He visto algo, una frase que me ha gustado bastante, de un periodista que ha definido las manifestaciones actuales como una forma de hacer política en forma de pasatiempo. En forma de pasatiempo. Porque, claro, no es cuestión en este momento de comparar lo que fueron las manifestaciones históricas que precedieron a auténticos movimientos de carácter revolucionario o incluso revoluciones, ¿verdad? Cuando había razones vitales absolutamente inaplazables que exigían que la gente, que el pueblo, saliera a manifestarse. Daba igual si fuera con autorización o sin ella. Porque cuando se trata de exigir justicia o de exigir libertad o de exigir los mínimos vitales para sobrevivir con dignidad, no se necesita ninguna clase de autorización ni de consentimiento de nadie. Pero bueno, luego, después de la Segunda Guerra Mundial, llegó el estado del bienestar. Y con el estado del bienestar, del que habría mucho que hablar, llegó la desactivación de la conciencia social. Y esto ha tenido mucho que ver con las manifestaciones, con las protestas. Yo diría que la última gran protesta con gran consecuencias, que tuvieron consecuencias importantes, aunque evidentemente no pasó de ser un fracaso, fue la revolución de 1968 en Francia. Desde entonces, yo creo que ha habido un antes y un después en las manifestaciones. Y lo que a nosotros nos importa ahora es valorar cómo son las manifestaciones a las que asistimos, porque seguro que hemos estado en alguna o tenemos pensado próximamente participar en cualquiera de las que se puedan organizar. Algunos han calificado la asistencia a las manifestaciones públicas actuales como algo así como la salida del patio del colegio luego de estar metidos en la clase, ¿verdad? Me parece una descripción muy adecuada. He planteado antes, realmente a lo mejor es que las estructuras que existían cuando las manifestaciones tenían una razón de ser igual se han quedado tan desfasadas y son tan obsoletas que hacen que cualquier manifestación que tengamos hoy o al menos la inmensa mayoría porque alguna excepción puede haber resulten absolutamente inútiles. Claro, pero entonces ¿por qué nos manifestamos? ¿Cuál es el impulso que nos motiva para asistir a una manifestación? Son muchas las razones. Por ejemplo, una puede ser desfogarse. Que estemos tan indignados por tal o cual motivo y ahora tenemos muchos para estarlo que nos sirva como válvula de escape ir allí gritar chillar irnos con nuestros emblemas nuestras banderas nuestras pancartas y bueno dejar salir un poquito de vapor, ¿verdad? Bueno pues esa puede ser una de las razones psicológicas que yo creo incluso físicas también que pueden tener alguna razón de ser hacerse visibles también tiene un componente psicológico no es lo mismo quedarse en casa a todo el mundo protestando y bueno comiéndose yo que sé lo peor de lo peor que a lo mejor salir y hacerse visible porque eso a uno le da la sensación de que no está solo de que hay más como él de que la unión de alguna manera hace la fuerza aunque sea algo simbólico y aunque sea algo testimonial y aunque sea algo circunscrito exclusivamente a esa manifestación si miramos al poder aquel que nos dice que le tenemos que comunicar que nos vamos a manifestar y que tiene que consentir que la manifestación tenga lugar si hubiera un riesgo de alteración del orden público pues para el poder el que nos podamos manifestar le viene muy bien porque sirve para encauzar el descontento para controlar ese descontento que no se le vaya de madre porque si salen unos cuantos más o menos poquitos y cada vez menos lamentablemente a bueno decir allí unas cuantas cosas chillando gritando es decir como válvula de escape pues el poder podrá estar un poquito más tranquilo porque de alguna manera sabrá quiénes son los que chillan y les habrá permitido que chillen eso siempre es mejor que tener enemigos ocultos que no se sabe dónde están y que además son mucho más inteligentes porque no se dejan ver a estos son a los que teme el poder siempre les ha temido de ahí las infiltraciones que siempre las ha habido y las habrá incluso en Roma ya las había socializar algunos van a las manifestaciones a pasar el rato porque no tienen a lo mejor otra manera de pasar el tiempo y encuentran en la manifestación una manera de encontrarse con unos y con otros aunque eso sí una de las características de las manifestaciones actuales es que no existe prácticamente relación ninguna entre las personas que allí acuden no existen ligazones de carácter social o económico y sobre todo personal porque sí nos unen causas abstractas pero lo que uno de verdad lo que uno de verdad es ese componente personal ese hacer mía tu causa y que tú hagas y que tú hagas tuya la mía eso es lo que une de verdad hay gente que piensa que después de manifestarse se va a casa con esperanza la sensación de haber conseguido algo la sensación de haber conseguido cuando menos sensibilizar al poder para conseguir algo entendiendo por poder el poder político el poder económico el poder empresarial hay muchos tipos de poderes muchos pero yo me planteo ¿acaso no genera también frustración la asistencia a una manifestación y ver que aquello para lo cual te has manifestado no se traduce en nada acaso esa sensación psicológica muy triste y muy dura pero muy cierta ¿no se da tan bien? hay quien piensa que asistir a una manifestación sirve de recordatorio a él mismo para oye aquí estoy yo que nosotros el pueblo yo que formo parte de él pues tengo algo que decir y haciendo cosas como la que estoy haciendo aquí como es manifestarme pues puedo conseguir aunque sea con una pequeña con mi pequeño granito de arena movilizar los cambios en las transformaciones podría ser un efecto psicológico también pero también puede tener el efecto contrario puede servir para recordarnos que por muchas manifestaciones que hagamos el poder nos va a recordar que sigue estando ahí y que no va a mover ficha solo moverá ficha si lo obligamos a hacerlo y eso no se puede hacer de manera pacífica no se puede hacer desde dentro de las instituciones no se puede hacer desde el reformismo no se puede hacer con este tipo de manifestaciones no se puede hacer contando con el consentimiento y la autorización del poder si miramos la historia tenemos muchos ejemplos de lo que estoy diciendo y hay muchos que van a las manifestaciones a alabar su conciencia o a hacer el paripé hay muchos sindicalistas de tres al cuarto que vive del cuento y que claro como no va a ir a las manifestaciones organizadas por los sindicatos del régimen si es lo único a lo que se dedica y lo único que hace como liberado sindical y con otras pamplinejas de esas y sabéis cuál es el problema principal uno de los principales problemas por los que yo creo que las manifestaciones hoy son inefectivas son inútiles y que casi siempre aunque hay excepciones pues no sirven para nada sabéis por qué porque suelen estar organizadas principalmente desde las redes sociales y desde ahí pues se pueden extraer algunas consideraciones por ejemplo suelen ser manifestaciones sin hechuras sin planificación donde se conjuntan una serie de personas que no tienen ningún lazo personal entre sí que ni siquiera se conocen y que una vez terminada el paseo pues se marchan para sus casas y punto final y se finí tampoco hay líderes no es que me guste mucho la palabra y la palabra ni lo que significa líder pero comprendo que creo que es necesario creo que es necesario la existencia de líderes pero de líderes naturales esos que no necesitan elección porque son líderes per se también tenemos muchos ejemplos a lo largo de la historia ocurre que muchas de las gentes que acuden a una manifestación desde el llamamiento que se hace desde una red social no tienen ningún compromiso concienciado metido dentro de esos que nacen desde lo más hondo y si a todo eso le unimos las fanfarras y las comparsas que en los últimos tiempos acompañan a estos paseitos a estas salidas al recreo o al patio del colegio nos encontraremos con algo parecido a un espectáculo que no tiene nada que ver con una reivindicación seria de nada porque cuando se reivindica algo serio y cuando se hace algo serio no se puede hacer de esta manera incluso en la historia ha habido en ocasiones manifestaciones silenciosas porque el silencio es el grito más fuerte amigos el silencio es el grito más fuerte y estoy convencido de que el poder es al que más teme de todos claro después de deciros todas estas cosas y un recadito para los que siendo líderes naturales o yendo de ello sin serlo se esconden en sus casitas y se dedican a lanzar a las gentes a las calles no se sabe muy bien con qué objetivo concreto y mucho menos planificado para como activistas de salón subirse al barco o mejor dicho invitar a que otros se suban al barco y una vez se hayan subido a él bajarse del mismo y para concluir amigos os estaréis preguntando ¿hay alguna otra manera de protestar? la respuesta es sí tenemos otras maneras de protestar pero eso requiere estar unidos y tener conciencia no se puede utilizar los instrumentos que el poder ha puesto a nuestra disposición para organizar nada que vaya en su contra porque el control ejercido es férreo y nunca como ahora lo ha sido antes las cosas serias organizadas requieren hacerse en secreto y requieren hacerse desde la clandestinidad amigos entendiendo por tal todo aquello que esté al margen del conocimiento de la autoridad y necesita y necesita hacerse a través de comunicaciones que no puedan controlar ellos ni dominar códigos encriptados sistemas y por qué y por qué amigos os acordáis de lo que era escribir una carta manuscrita o entregar un papelito con un mensaje eso se ha hecho siempre era el modo más seguro y aún así muchos eran interceptados pero es que no lo eran tanto como ahora cualquier cosa que pongamos en un instrumento como es cualquiera de las redes sociales está controlado desde el principio cuando nos vamos a enterar de eso o es que acaso los que manejan y azuzan desde las redes sociales a lo mejor es que participan de los mismos intereses que aquellos a los que dicen combatir porque ya vistos aquí cualquier cosa es posible pues nada amigos gracias por haberme escuchado no sé si las reflexiones que he hecho podrán servir de algo pero yo creo que esta pregunta de si son o no útiles las manifestaciones hoy en día es algo que nos estamos haciendo todos sobre todo la gente comprometida la gente con conciencia la gente que tiene activado el compromiso y la beligerancia contra la injusticia contra todos estos desmanes que estamos sufriendo día a día y cada día más nos tenemos que hacer esa pregunta y tendremos que llegar a respuestas y eso no es posible sin hacer una profunda reflexión del momento en el que estamos viviendo gracias amigos por estar ahí suscribiros suscribiros y suscribiros por favor compartid el vídeo dadle un me gusta y os estaré eternamente agradecido gracias hasta pronto salud y libertad gracias 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 Gracias.